Hey Ross, when you gotta shoot it Ay bitch It's up Baby Tú quieres ser mi side, bitch Oh, ay, bitch Gabriel y Fernando ya saben en qué ando Las putas me dicen ven yo digo cuándo Las putas me dicen ven no digo cuánto No van a cobrarme ni saben que canto Tu bitch es de narco pero no es para tanto Le doy eso que no intento Quemando con un plonto mis sentimientos Tengo mis dolores pero no los muestro Cachando putas que casi ni comence Lo echo en la cara y en el abdomen Distintas hoax como posiciones Yo voy dinero a mis ambiciones Con la ropa hago combinaciones Ustedes de la ven y se vuelven clones No entramos en sus conversaciones No discutimos, no hay opiniones Pocas palabras, bastante acciones Así que no importa que me menciones Obsesionados y sin razones Propos culos como corazones Propos culos como los condones Mismas hoax distintas habitaciones Mismas hoax distintas situaciones Experimentando sensaciones M en las bases Cállate puta no te hago caso Habla la perra que te rechazo Quieren besarme y darme abrazo Quieren follarme y crear un lazo Amo a mis perras pero no me caso En esta vida solo estoy de paso Por eso me la paso locazo Las perras me ven y dicen a su Mi fuego no se apaga más de lazo Si vemos no me traiciona lo mato Sasuke Soy poco free no hablo del comité Hablo de más soy poco tramite No quiero café puta traemos un té Suena pa'l carajo windows Las perras me adoran me dicen lindo Morenito baby al pincho los gringos Tu sabes que amas más como este chingo Ni bueno ni malo putas tienen limbo Te lo hago el lunes si te vas el domingo Puta vete ya no voy a repetirlo Ninguna perra me puede imitar Tu eres mi tanda mi media amistad Si muero se llena dejo mi funeral Estoy cambiando el género como un transesor Oye 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 Gracias por ver el video.